Desde que te vi bailando sin buscarlo, nos miramos que atravieso es el destino que en silencio nos atrajo. Y aunque yo no soy tan fácil, hay algo en ti que me hace dudar, no quisiera resistirme, tus ojos tienen fuego mortal. No sé qué haces tú en mí, que me descontrola, no sé qué haces tú de mí. Me tienes boba, loca, el eco de tu voz me toca y me descontrola, toda, déjame llegar al cielo que hay en tu boca. Baby, tu calor me corta el aire y se me nota, dame una razón para decir que sí, dame una razón para decir que sí, dame una razón para ilustrarme. Mueves algo en mí, que no puedo contener, llévame de aquí, quizá puede suceder, o tal vez no. No sé qué haces tú en mí, que me descontrola, no sé qué haces tú de mí. Me tienes boba, loca, el eco de tu voz me toca y me descontrola, toda, déjame llegar al cielo que hay en tu boca. Oh, baby, tu calor me corta el aire y se me nota, dame una razón para decir que sí, dame una razón para decir que sí. No sé qué haces tú de mí, dame una razón para irnos de aquí. Ok, déjate chepar, no lo tienes que pensar, esta noche hay que pasarla bien, solo te tienes que soltar, ve, te invito a volar, no le digas a nadie con quién. Ayúdame, ¿qué vas a hacer? Si te vas a quedar hasta el amanecimiento, hey, correr, déjate a llevar, te voy a darme, sí, dame la boba, loca, el eco de tu voz me toca y me descontrola, toda, déjame llegar al cielo que hay en tu boca. Oh, baby, tu calor me corta el aire y se me nota, dame una razón para decir, boba, loca, el eco de tu voz me toca y me descontrola, toda, oh, déjame llegar al cielo que hay en tu boca. Oh, baby, tu calor me corta el aire y se me nota, dame una razón para decir que sí. Dame una razón para decir que sí. Dame una razón para irnos de aquí. ¡Ay, aplausos ya, señores!